Muy buenas Geray, ¿qué pasa? Hola, buenos días. ¿Dónde estamos? Estamos en Indarchez, Álvaro. ¿Y el cartel de Indarchez dónde está, Geray? Anda, cógelo. Ahí va. Eso no se puede olvidar. Estamos en Indarchez.com, en el taller de Álvaro y Geray. ¿Ese es el número de teléfono? El número de teléfono aquí que tenemos para contactar, para servicio técnico, para lo que haga falta. Bueno, Geray, hoy estamos con un mini-mini de 6 voltios y cuéntame qué es lo que vamos a hacer. Bueno, tuvimos que sacarle el motor de dirección y no ha llegado y vamos a reponerlo. Con lo cual, esto es un tutorial de cómo se pone el motor de dirección en un feche de mini-mini de 6 voltios, un color blanco en este caso. Vale, perfecto. Pues cuéntame un poco. Pues tendríamos que dar la vuelta. Sí. Lo pondríamos así. Ajá. Esta pieza iría aquí. Le quitaríamos... Vale, esto es el refuerzo. Esto siempre va a venir puesto, ¿no? No sé qué. Efectivamente. Siempre viene puesto. Vale, puesto. Va a estar casi así. Esto va atornillado con todos estos tornillos. Que tenemos esos tornillos y los cuatro de este lado. Esto se sacaría así para arriba. No tiene más misterio que eso. No tiene más misterio. Vale. Y nos encontraríamos con la dirección. La dirección delantera. Pero en este caso, sin el motor. Vale. En el caso de que el cliente tenga el motor, porque es lo más lógico que tenga el motor, efectivamente. Tiene que quitar algo más o ya con esto ya nos sirve para localizar el motor de dirección. O sea, quitando esta carcasa localizamos el motor o si no tenemos dos. Pero hay que quitar más cosas para poder poner el motor. Llegar ahí. Efectivamente. Vale. Pues cuéntame un poco. Tendríamos que quitar los dos anillos de cada lado. Esta es la dirección delantera. Esta es la dirección. Ok. Que es muy fácil. Vale. Esto es sencillo. Esto lo tenemos que hacer, supongo, con el volante quitado. Efectivamente. ¿Por qué? Sí, el volante en este caso estaría quitado. Claro. Porque si no puedes quitar, no podrías tirar del eje para sacarlo para afuera. Esto se llama la columna de dirección y esta columna va directamente al volante enganchada. Efectivamente. Si no quitamos el volante, no podremos sacar la columna de dirección. Pues muy bien. Cuéntame. Si levantamos, saldría todo. En este caso, como ha dicho Álvaro, está la columna de dirección. Vale. Y ya está la dirección. Perdóname que interrumpa otra vez. Pero claro, este tornillo lo tenemos cuando está puesta el motor de dirección. Eso ahora explico por qué. Este tornillo ¿hay que quitarlo para sacar el motor o es indiferente? Es indiferente. Vale, perfecto. Y ahora vamos a ver por qué se va lo vamos a tener que poner. Vale. Una vez que tenemos esto quitado, tenemos este cable suelto que es donde se conecta el motor de dirección. Vale, el motor de dirección va aquí y ahora mismo lo tenemos suelto porque no tenemos motor de dirección. Pero, si no, ¿dónde debería estar conectado? ¿Oyeréis? ¿Esto? Sí, claro. ¿El motor de dirección? Vale. Que lo tengo en este caso aquí. Vale, perfecto. Vale. Cuéntame. Tendríamos que poner esto se pondría así. Si nos fijamos, el agujerito este es por donde está la columna de dirección. Entonces tendríamos que meterlo por este agujero y por este. Vale, para que cuadre. Para que cuadre, efectivamente. Entonces este cable lo tendríamos que pasar por aquí debajo y lo sacaremos y lo sacaremos por aquí. Por aquí. Esto hay que tener un poquito de maña. Un momentillo. Vale. Ya lo pondríamos. Una vez que está quitado eso también que es ahí el motor de dirección el cable del motor de dirección va por debajo va por debajo y debe salir por aquí. Ahora, una vez que está esto aquí fijo lo conectamos y comprobamos que funcione. Comprobamos que funcione. No lo vamos a hacer ahora porque no está la batería puesta ni nada. Pero si os fijáis en los dos agujeros estos de cada lado tendríamos que poner los tornillos, ¿vale? Para que el motor no se mene. Vale, perfecto. Pues esto es nada más que ponerle un par de tornillos y ya está. Los tornillos. Los tenía por aquí pero a ver la vuelta al coche. Bueno, toma. No, no. Aquí hay uno por ahí. A ver, déjame que lo veamos. Sí, bueno, que esto no tiene... No. No tiene mucho... Entonces pondríamos los tornillos de cada lado. Ajá. Una vez que está puesto comprobamos menos que se queda un poco rígido. Vale. Como se menea. Y... Pues vamos a poner la dirección delantera. Sí, efectivamente. Muy bien. Pues dime por paso. Esto es... ¿Esto qué es? Este tornillo. Vale, sí. Se tiene que encajar en esta ranura. Vale, ¿para qué? Eso, para qué. Para que a la hora de girar esto haga de tope y que es lo que hace que gire el motor cuando le hagamos con el mando, ¿vale? Perfecto. Ahora, no he desapretado yo pero voy a apretarlo. Y esto con... Esto agarra que un poquillo. Entonces hay que apretarlo lo suficiente para que la tuerca no se escape pero no es súper necesario que esté muy apretado porque si no, no nos cogería en el motor de dirección. Hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Ya está. Ya está. Ya está en el caso apretado. Y... Introducimos simplemente. Claro. Espera. Estoy enfocando a donde yo me sé. Enfocamos a mano. Tiene que tener un poquito de maña. Vale. Ahora vamos a ver cómo se queda el tornillo. Sí. Un momentito que yo con mi mano no se ve. Vale. En este caso ya estaría puesta la dirección, ¿vale? Vale, el tornillo tiene que ir tal que así. Sí. Si lo apretamos más no vamos a tener el juego este para poder de... para poner ponerlo, ¿vale? Vale, perfecto. Ahora, los tornillos que hemos quitado. Ya es volver a poner esto en su sitio. Ya es poner los cuatro tornillos de cada lado. Yo voy a poner uno. Y vamos a ver si... si funciona. Si hemos hecho... si hemos hecho bien los pasos. Vamos a ver. Qué guapo. A ver, ¿eh, querés? Le damos la vuelta. Vale, faltan por poner estos tornillos, pero bueno, esto es para... esto es para ver si funciona, ¿vale? Correcto. Conectaremos la batería. ¿Cómo se conecta la batería? Por si alguien no lo sabe. Pues el cable rojo es el positivo y el negro es el negativo. Pues muy fácil. Sí, pero... ¿Pero de dónde viene el rojo? Ah, del fusible de aquí, del reflector. Vale, perfecto. Este cable. Se lo podéis ver. Ok. Vale. Y le pondremos las pilas al mandito. Y como podéis ver... Y ahora cogemos y le damos al mando a ver que se ve la dirección aquí girándose. Claro. Vale, claro. En todo caso, habría que poner el... Sí, bueno, pero voy a... Pero no se gira porque la columna de dirección se ha bajado. En todo caso, antes de probarlo, ponerle... ponerle volante porque si no vais a tener el mismo problema que hemos tenido nosotros ahora mismo. No, pero esto se me da 30 segundos. Sí, hombre. Y eso será volver a introducir el tornillo y poco más. Ahora. Como podéis ver... Ya tenemos el motor de dirección cambiado y con el mando funciona perfectamente. Vale, pues explícame cómo terminas de poner el receptor... O sea, el receptor... El refuerzo trasero. Voy a hacer una adivinanza. Voy a hacer una adivinanza y quien lo sepa pues que lo deje en los comentarios. Vale, ya, ya, en serio. ¿Me estás enfocando? Sí, claro, por supuesto. Si tú estás en medio y delante tú ya hay un camión y detrás un caballo, ¿dónde estás? Si lo sabes, ponlo en los comentarios. ¿Mencionas de ayer ahí, claro? Me mencionas y claro. O mencionas en darse. ¿Qué imagen aparece, Antonio? Vale, perfecto. Pues esto es poner los tornillos que faltan. y ya falta poner el refuerzo delantero, ¿no? Faltan poner nuestro refuerzo. Que nos hemos quedado sin batería. Vaya por Dios. Vamos a seguir. Estamos por aquí que hay que poner el refuerzo delantero que va con todos sus tornillos por aquí. Vale, y ya está. Ya estaría cambiado el motor de dirección. Pues bueno, ¿y eréis? Ya estaría cambiado. Nos vemos. ¿Esto dónde lo pueden ver? ¿Esto en perdón, ¿no te he escuchado? ¿Esto dónde lo pueden ver? En YouTube. En YouTube. En YouTube. Y nada, en nuestra página web tenemos muchos modelos diferentes de coches eléctricos, también hacemos reparas, hacemos para contactar con el servicio técnico, que soy yo, soy Álvaro. En vez de 35 que ponga 78. Efectivamente. ¿Se ve ahí? Vale, el teléfono de contacto del servicio técnico es 950 100 78, 178 al final. ¿De acuerdo? Un saludo. Hasta luego.